8.40 minutos, Eury Cabral Gracias Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador y como siempre, inicio con la Palabra de Dios Salmos 46, versículo 1 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en todos los problemas ¿Qué debiste saltar eso hoy? Hoy, Dios siempre es el amparo y fortaleza en cada una de las situaciones de lo que sea Yo le da ánimo a la gente Que hay que tener, a pesar de todo, aunque sea Pase lo que pase, siempre hay que tener a Dios como centro y como principal Lógicamente tengo que referirme a la situación de lo de ayer en Plaza Lama Sin embargo, quiero hacer un breve comentario Como lo estuve en el día de ayer Y fue el cumpleaños del presidente Leonel Fernández Que yo felicité y que creo que es una de las grandes figuras Que tiene la República Dominicana Que ha sido un excelente presidente del país Y que es un hombre que es uno de los capitales políticos más importantes Del PLD y de la Nación Dominicana Sin embargo, creo que hay algunas cosas Que él debe superar Y yo creo que una de las cosas que él debe superar Es lo que se hizo ayer Yo he dicho siempre Nunca compartí ninguno de los presidentes Porque creo que eso es una herencia Del trujillismo y del balaguerismo Usted poner a gente De que hacer una fila para que lo feliciten Eso me parece que no está bien Y más en el presidente Fernández Porque el presidente Fernández Es una hechura política del profesor Juan Bosch Y el PLD es una hechura política El profesor Juan Bosch El PLD No, y Leonel también Y Danilo, los dos Leonel Ha asumido algunas cosas Que desde mi punto de vista No se corresponden Digamos, con la esencia fundamental De lo que es Bosch Y esa es una O sea, yo nunca vi a Bosch haciendo eso Ni cuando fue presidente Ni después Y creo que El presidente Danilo Medina Una de las cosas Hubo dos cosas que yo valoré En un primer momento Que me parecían Elementos sin importancia Pero desde mi punto de vista Reflejaban un cambio En el criterio De ejercer la presidencia Como tradicionalmente se ejercía El primero fue Eliminar eso De que el día de su cumpleaños Hay que ir a hacer fila A Palacio A felicitarlo El que quiera felicitarlo Va a su oficina O va a su casa O lo llama por teléfono Perfecto No es que no lo feliciten A todo el mundo le gusta Que lo feliciten el día de su cumpleaños Pero me parece Que no es Ni correcto Ni conveniente Él Tú poner un grupo de gente Hacer una fila larguísima Para que te vayan a felicitar Y dos Él también Cuando era presidente Lo hacía en el Palacio Danilo también eliminó eso O sea Ya no se va a hacer fila A Palacio Si no Hay unos saludos al presidente Que es una cosa protocolaria El día primero de enero O después del primero de enero Pero va El cuerpo diplomático Una serie de gente Algunos funcionarios A compartir No hacer fila para felicitarlo Pero en beneficio de él Hay que decir Que él no pone la gente Es la gente que se pone Pero oye una cosa El problema es Es la gente que se pone Si tú vas Si tú vas Si tú vas Y te ponen una fila Y bueno Si tú te quieres Ya el problema tuyo Oye hay gente que quiere Pero la gente va y se pone Julio tú sabes Él no la pone Pero la gente va y se pone Hay gente que quiere Ya felicitar a Danilo Pero Danilo no No impone Porque mira lo que pasa No porque si organiza No Julio son organizados Si organizan festejos La gente va Pero eso es lo incorrecto Que yo digo Es que no haga el festejo No Que no haga el festejo Es que la gente llega La gente llega Pero perdón Una cosa es que le haga Hasta en una funeraria Para dar pésame Una cosa es que le haga Si él hace una fiesta Y todo el mundo Ha invitado a la fiesta Perfecto Pero lo que yo digo Es una parafernalia De que Ustedes no vieron lo que era Que además Desde mi punto de vista Un error Es formar para hacer una fila Para que la gente Eso es como celoso Abre las puertas De la casa Si llega mucha gente Aleluya Gloria al señor Y si no No Y si llega mucha gente Tienen que organizarse Debería tener Desayuno de jalao Tú estás como palo Si vas No, no Todos Oye Todos sabemos muy bien Que eso Perdón Oye Todos sabemos muy bien Que eso Oye Todos sabemos muy bien Que eso es organizado O sea Que es la costumbre De lo que él ha hecho siempre No es casual Es decir Es una fila organizada Y gente llamada para eso Gente que va también Espontánea Pero que encuentran Una infraestructura para eso No debería ser Pienso yo Humildemente Si él quiere seguirlo haciendo Que lo siga haciendo Yo creo que es una herencia Trujillista, balaguerista De culto a la personalidad Que le hace daño A la imagen de él Pero si lo quiere seguir Yo no tengo ningún problema Yo digo Incluso yo lo felicité Lo felicité por Twitter Lo felicité Le mandé un mensaje por teléfono O sea No hiciste fila Lo llamé No porque yo Le aprovechaste la tecnología No porque yo lo felicito siempre Siempre lo felicito Lo que yo nunca Como a Danilo Yo lo felicito siempre Lo que yo no voy a decir Que meterme en una fila Para ir a felicitar Porque creo Que eso a ellos El que no le conviene No es a mí Ni a nadie A ellos Yo hago una fila Para felicitar a nadie Ni a Silvio Rodríguez Pienso que Esa es una de las cosas Una de las cosas A Sabina Si no A Sabina No, no Yo tengo fila A las 5 de la mañana A nadie Eury la haría Por Ricardo Arjona No, no, no Yo por nadie la hago Por nadie Yo por nadie la hago Yo por nadie la hago Yo por nadie la hago Además Eury Además Eury Recuerda De hecho la cantidad De personas Por si nadie La Eury hace fila Pero él no tiene que hacer fila Por si nadie Ya está conmigo Te decía Que la cantidad de personas Que felicitan En este caso Al ex presidente Fernández Se ha reducido Y yo la considero lógica Porque él ya no es presidente Pero mucha gente Les va a felicitar No solo para felicitarles Sino que aprovecha O aprovechaba Y su papelito Pedirle un favor Y te venden el espacio En la fila ¿Sabías eso? Hasta ahí hay corrupción Que no es solo felicitar Te venden el espacio En la fila Los funcionarios Que manejan Más cuartos Van adelante Bueno pero el problema Yo le hago esta crítica Al presidente Así son los países Chatarra Le hago la crítica Al presidente Fernández Porque creo que es La herencia Trujillista Balaguerista Que a él no le conviene Si lo quiere seguir haciendo No hay ningún problema Y el que lo quiera Seguir felicitando Por ahí Perfecto No hay ningún problema Ahora me da la impresión De que un líder De que un líder De este tiempo Un líder como el presidente Leónel Fernández Ese es uno De los elementos Que debería superar Y hacen una letrina Y le ponen una tarja Que lo sigue haciendo El presidente Danilo También lo permite Y no se como Hacen una letrina Y le ponen una tarja Que vale más que la letrina Letrina construida Por el excelentísimo Señor Presidentísimo No, no En el caso de Danilo No le ponen Que no Ah está bien Entonces ¿Cuántas fotos quieres? ¿Tú quieres que lo pida por aquí? Si, si Dile que me lo traigan Porque yo he ido ¿Tú le vas a dar mil pesos A cada foto que traigan? Si, le voy a dar mil pesos Prepárate que va a quebrar Si, si voy a quebrar Yo conozco La mayor parte Prepárate que va a quebrar El que vea fotos De Danilo En obras inauguradas Por favor No, mira Yo no dije Danilo en obras inauguradas Yo dije que pone una tarja No, la tarja Perdón Tarja que diga Oye, tarja que diga Hecha porque yo creo Que el presidente Excelentísimo Daniel Que me la traiga Que yo la voy a pagar Porque además Lo voy a criticar Prepárate No, no, pero tráimela Pero en cada obra del estado Se pone Construida Que se prepare Construida en el gobierno Constitucional Oye, yo dije lo siguiente ¿Oíste lo que él dijo? No, oye Vamos a aclarar Si la tarja dice Construida En el periodo de gobierno Tal, tal Que el presidente Danilo Medina Eso es correcto Ahora No, no Lo que yo digo es Construida por el presidente Excelentísimo Ya lo arregló Ya lo arregló Ya lo arregló Es un tema de redacción Finalmente Incluso yo hasta creo Bueno, la mayor parte De la que yo he visto Ustedes han visto Como la propaganda del gobierno En la propaganda del gobierno Usted no ve a Danilo Usted ve a Danilo En la propaganda del gobierno Toda la propaganda Que hace la dirección De comunicaciones No tiene una imagen De Danilo Medina Una imagen Porque Danilo No se lleva del personalismo Hermano Y el que lo hace Si aparece Ni reparte caja Danilo no reparte caja Oye José Tráeme las tarjas Que digan eso Que yo estoy seguro Que el primero que le va a decir Que quiten esa tarja de Danilo Que me la traigan todas ¿Por qué? Porque Danilo El personalismo El personalismo hace daño Ese personalismo Excesivo Señores Fidel Castro El líder más grande Que ha tenido América Latina No permitía Que nada se llamara Como Fidel Castro Ni ese personalismo Excesivo Lógicamente es un líder Que hay que valorar Respetar Digan lo que tú quieras Ahora la fuerza Y la educación Desde los pioneros En esa imagen Pero no de Fidel No era de Fidel No de Fidel Era de Martín Lo saben Y de Che Pioneros por el comunismo Seremos como el Che Oye El que tiene una foto De Danilo Medina En su oficina Está violando El espíritu de Danilo Y entonces Yo digo A mí me consta claro Y fue una de las cosas Que también me hablé No hay una sola foto Díganme Y el que lo tiene Oye Yo conocí uno Que tenía una Y Danilo fue a ese sitio Y a la semana la quitó O sea Tú estás diciendo Que en los despachos De los funcionarios No hay foto del presidente Digo Puede haber una foto Que tú tengas En tu escritorio Que eso no es nada Ahora Una foto ahí atrás No hay Y el que la tiene Si se entera El presidente Esa es una forma Inteligente De hacer las cosas Lo otro es burdo Eso es inteligente Lo que yo digo Es la imagen absurda De tú tener Que todos los funcionarios Tenían detrás De ahí una foto Del presidente Eso se acabó Pero es por burdo Pero todos están En lo mismo Porque se trata De llegar al mercado Una cosa es tú Seguir al líder Ahora Tú sabes lo que es Un líder mandado A decir que todo el mundo Tiene una foto De ahí atrás Pero eso no es correcto Y Danilo lo eliminó Todos los otros presidentes Lo tenían Todos No había ninguno Eso se eliminó En este gobierno Iba a decir algo Del asalto Ahora el asalto Miren Finalmente Sí, sí Voy al asalto Finalmente Miren Yo pienso que Estos Últimos tres asaltos Que tienen características Similares Deben llamar la atención Del gobierno Porque Todo apunta O parece Que es como Una trama Bien articulada Como organizada Por alguien O por algo Que Yo no sé Si estarán coordinados Uno con otro Pero parece que sí O sea La impresión Si usted Pone a alguien Que sepa Un poquito De inteligencia Y ve los elementos Comunes En esos tres Dice Bueno Allá hay un parámetro Especial Son tres cosas Hechas más o menos Con la misma orientación Con el mismo Modus operandi Sabiendo lo que van a buscar Organizando todo Con el tiempo preciso Poniendo la estructura Operativa de manera precisa Sin importarle Que haya cámara O no haya cámara Sabiendo cosas Como por ejemplo En el de ayer De Plaza Lama Los tipos sabían Exactamente A la hora En que la valija Iba desde el banco Hacia el camión Y sabían que Era el momento De interceptarlo Porque en el camión Hay varios guardias Con armas Entonces es Saliendo del banco Hacia el O sea Ellos hicieron un estudio Los que hicieron Esos tres asaltos Hicieron un estudio Operativo De inteligencia Y de preparación Para eso Entonces no se está jugando Con algo tan sencillo ¿Cuál es la recomendación? Bueno la policía No ha dado En lo de Bellavista No se han dado Los resultados finales No se ha hecho La investigación Digamos como debe ser Y en el caso de la sirena Y entonces eso Llama a preocupación Esta es una reedición De aquello Y como aquellos No fueron resueltos Este tampoco Entonces ¿Qué creo yo Que debe hacer El presidente De la república? Yo tengo una teoría Muy particular Yo podré estar equivocado Pero es mi teoría particular Que la defenderé Mientras dure Este periodo Todavía de falta De institucionalidad Que tenemos En muchas cosas Pero yo digo Las cosas Por su prioridad Él es del PLD No, no Él es de alianza País No, no No, no No pregunta Mi problema Es el presidente De la república Ahora Al presidente Medina Presidente Usted tiene que asumir Como su prioridad Uno a uno En este momento Uno a uno Así como la gente Le ha cogido confianza Por la visita sorpresa Le ha cogido confianza Por el trabajo en educación Le ha cogido confianza Por su trabajo Con la niñez O sea Le ha cogido confianza Por muchas cosas Porque lo ve operando De manera efectiva Ya es tiempo De que la seguridad Usted la asuma Como prioridad Número uno Para que la gente Restaure la confianza